Yo estoy sudando Supr ¿Qué significa supr? Man, estoy en la verga ¿Cuándo? ¿Y de dónde? ¿Qui eran? Amigo, me gasté todos los cartuchos ya Ay hermano, me quedan dos cartuchos Amigo, me gasté todos los cartuchos Casi te acabo ahí, fuerte Ay amigo, por querer recargar, boludo Amigo, Arc nine ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me va a meter en zona lo gorila No, amigo, no me la contés así ¡Suscríbete! 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 O sea, yo no puedo creer que me pegue un tiro de eso Oh my god Y este me va a esperar arriba ahora No, 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 no Ay, amigo, porfa Ay, amigo, porfa ¿Por qué no me dejan moverme ahí? Oh, eso Yo no puedo creer que ese suelo lo puse O sea, la escalera la puse sin querer, boludo Y me salvó la vida No puedo creer Ay, la concha, mi hermana, boludo Oh my god Oh my god Hermano, venga un toque Aflojale Oh my god Oh my god Oh my god No puedo creer que ese suelo lo puse sin querer No puedo creer que ese suelo lo puse sin querer Me dejó que ese suelo lo puse sin querer Oh my god Oh my god No puedo creer eso ya Mil de vida tiene esa mierda, ¿no? Pobrecito A ese lo voló el robot, boludo Ese es el mismo que está desde hoy allá arriba, boludo Qué pesado, hermano Por Dios Demasiado pesadito, boludo Y el de robot ni te digo Está practicando para la huerca, para carita, ¿eh? Está practicando bien Se nota, boludo, que quiere Que quiere mejorar el chabón Por tirar, boludo No la voy a usar Ah, viene para acá Ah, ok, estoy en zona Nice, guachín Quedan dos Ah, ok, estoy en zona Ah, ok Ah, ok Ah, ok Miralo, man Miralo, miralo, miralo ¿Está gastando más mats, boludo? Vamos a hacerlo gastar más No llegan, bro No llegan, hermano Tranquilo Ah, queda ese nomás Ok Abrí, abrí ahí Hay que ir para este lado, para la zona Le voy igual porque me dan los cojones No llegan, no llegan, no llegan No llegan, no llegan